Oven te llama, yo respondo Oven te llama, yo respondo Eme aquí, envíame a mí O cuando llama, respondo Cuando llama, respondo Eme aquí, Señor O cuando llama, respondo Eme aquí, envíame a mí Cristo te llama, yo respondo Cristo te llama, yo respondo Cristo te llama, yo respondo Eme aquí, envíame a mí O cuando llama, respondo Cuando llama, respondo Cuando llama, respondo Eme aquí, Señor O cuando llama, respondo Cuando llama, respondo, venme aquí, envíame a mí El buen mensaje, debes compartir El buen mensaje, debes compartir El buen mensaje, debes compartir Hazlo pronto, porque él viene ya Cuando llama, respondo Cuando llama, respondo Cuando llama, respondo, venme aquí, Señor Cuando llama, respondo Cuando llama, respondo, venme aquí, envíame a mí